Entonces llega emergencia, mujer de 39 años, joven, después transferir el chimbote, una historia de dos meses, que posoperatorio tiene náuseas y vómitos, no tolera vía oral, y de frente ponen, la transfieren para colocación de zona nasolidinal. Al examen físico está taquicárdico, aunque no hay fiebre y no hay hipotensión, pero sí hay dolor abdominal, a la palpación de mesogastro y epigastro, y hay equimosis periomilical. Exámenes auxiliares, lo he puesto todos, no porque todos se ven relevantes para el diagnóstico, sino para que ustedes lo vean también, que se le ha hecho a los examen. Todos son normales, excepto un poco, el dienerle está prolongado, y el PCR estaba un poco también elevado. No lo pongo acá porque no se le pidieron ingreso, pero la amilasa también estaba normal. Esta es la historia de la hospitalización, y si ven ahí ya es completamente distinta a lo que estaba escrito en cuatro líneas en la emergencia. Primero, que la paciente tiene el dolor antes que la operen, que eran hipocondrios, que se radiaban la espalda, y que con la ecografía le diagnostican colesititis y por eso lo operan, pensando que el dolor era por la colesititis. No, la colesititis te da dolor, pero ni poco no le he hecho, no te da dolor bilateral. Entonces, lo operan y la hacen abierta, ¿por qué? Porque encuentran asitis también, 2500. Desde el inicio, la causa del dolor abdominal era asitis. Generalmente la asitis de cirrosis no produce dolor, no produce dolor, de verdad, salvo que se infecte. Pero en los 2500, obviamente la drenan, le dejan un dren y supongo que al sacarle o evacuarle líquido, la paciente mejora algo. Pero obviamente, si yo no resuelvo el problema, voy a verse a llenar. Es lo que pasó, ¿no? Entonces, fui un mes al médico, al gastroenterólogo especialista, y le dice que tiene dispepsia, porque no tiene vesícula. Esta es la última vez que voy a poner esto, pero... Ustedes pueden ir poniendo el meme cada vez, ¿no? Consideren en su mente, ¿no? A ver, la vesícula en esta época ya no es necesaria, ¿no? La vesícula servía cuando el ser humano tenía que comer cada dos o tres días porque no había un refrigerador, porque no había un oxo en la esquina de la casa, ¿no? Tenía que cazar, tenía que... Para eso servía la vesícula. Entonces, cuando poseía la comida, necesitaba enzimas, necesitaba bilis para digerir los alimentos, que, ojo, la mayoría eran carnes, no eran vegetales. Ahora ya ni se come carne, es puro carbohidrato, ¿no? Ya. Si alguien tenga dispepsia, no es porque no tiene vesícula. Es porque depende de la alimentación que hiciera, o tiene otro problema. Y el otro dato importante es que ha bajado 20 kilos en estos dos meses. Recién se acordó la paciente que había... Alguno dice, no, paciente mal informante. ¿Y por qué no el paciente dice, médico mal entrevistador? ¿Qué es lo que es más probable? Los datos están ahí, o estaban ahí. Entonces, el dolor abdominal general, hacer diagnóstico de dolor abdominal, y más aún crónico, es difícil. No es tan fácil que le doy homeprazol a todos, ¿no? Eso es lo que se hace a veces. Un paciente que tiene dolor en mi abdomen inferior, ¿qué sentido tiene que le doy homeprazol? Que tiene un dolor tipo cólico, ¿qué sentido tiene que le doy homeprazol? Que tiene náuseas y vómitos, tampoco, ¿no? Eso es por otra cosa. ¿Y cómo voy a saber eso? Simplemente preguntando. Que tenga distensión abdominal, que tenga peritonismo. Y eso es hablando con el paciente y examinándolo. No mandando ecografías, TEMTAP, que interconsulta a un gastroenterólogo. Porque ya vieron, ¿no? Ya ni se examina a veces. Los especialistas simplemente ven ecografías, tomografías. Y las imágenes sí sirven en algún caso, pero tienes que interpretarlas en el contexto del paciente. No te hacen los diagnósticos. El diagnóstico lo deben hacer ustedes. Y si un paciente tiene asitis, tiene que hacer paracentesis. No hay otra forma de poder saber cuál es la causa de esa asitis. Y dependiendo de los resultados, ya van hacia un lado o hacia el otro. Pero ya vieron que no siempre un asitis sin linfocitos, o con unas proteínas bajas, o no muy altas, es solamente por cirrosis. Y viceversa. Un líquido con proteínas elevadas también puede ser solo cirrosis. Que un A positivo o un A negativo tampoco te dice el diagnóstico. El PCR sí. O sea, PCR para TV es PCR para TV, pero la sensibilidad no es mucha. Pero la tienen que pedir. Y acá en el hospital no hay. ¿Cuánto cuesta? 200, 300, no todos lo pueden pagar. Es más, lo pueden pagar, pero tú ya le mandaste la colégio de resonancia que no necesitaba y ya gastó la plata ahí. ¿Para qué sirve la colégio de resonancia? Para no hacerle la CEPA. ¿No qué sentido? Hablo de otro caso. Quizá no tenía sentido pedirle. O la TEN-TAP y pedirle el contraste y el inyector. Eso es dinero. Entonces tuberculosis te puede, peritoneal me refiero, puede tener exámenes de auxiliares normales. Y por ahí no lo pongo acá, pero por ahí te puede sugerir el CACI 125 elevado. Sí lo tenía elevado, pero era por la tuberculosis. Y así que este es el resumen del diagnóstico de tuberculosis. PCR, la sensibilidad, mire, eso con GeneXpert es solo 71%. Ahí sí, revisión con CREIN 2021. Así que les queda ser biose peritoneal, biose ganglio, si es que hay o no hay ganglio. El 40% pueden tener serlosis, además. Y esto es lo que no se hace, ¿no? Ya, todas las pruebas me salen negativas. No puede hacer la paroscopía, porque el cirugano no quiere. O no hay, a veces se malogra, ¿no? O no hay material. Les tienen que comprarlo. Se puede hacer para la terapéutica. Y si mejora con Antiteve, ¿qué era? La nueva cura del enemigo barrio.